Aplausos El encuentro entre Mapa y Zenel Hasta aquí Zenel lleva la delantera Así que vamos bien 5, 4, 3, 2, 1 Termina Y vemos que los compañeros están ahorita en el receso Están tomados 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Márcalo, y mapa v10. Daniel 22. 20 minutos, 20, 50, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 21, 20, 22, 23, etc. ¡Gracias! 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 Alvitro de este tiempo, ¿qué es? ¿el tercero? Cuarto periodo Cuarto periodo ¡Gracias! 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 Busque de partido para hacer un cambio En estemons ¡Gracias! 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 Matador en el 24 al 24. Cuantador en el 24 al 70. ¡Gracias! 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 Dos minutos trinta y dos por cuban marcador veintisiete a bautista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acá. No, 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 no. No, 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 no.